Ya ahorita sí podemos decir y ya platicar de que ahora sí realmente ya se requiere pensar ya en los esquemas de comercialización. Ahora sí a estas alturas ya podemos decir ahora sí que ya se requiere ir pensando en los esquemas que la gente del campo necesita, porque con las lluvias ahorita ya que han caído en los últimos días, hay muy buenas expectativas para levantar buenas cosechas en el Estado. Puesto que se sembró superficie bastante de frijol, entonces ahorita la planta va en muy buen tiempo, ya hay plantas ya con, unas van con floración, otras ya con ejote, entonces ahorita sí hay muy buena expectativa en el campo de Durango y muy buen ánimo de los campesinos de todo el Estado y sobre todo de Canatlán. Pues esperemos de que el periodo mínimo se mantenga en el precio que se manejó últimamente en 12 pesos, de ahí para arriba, ¿verdad? Esperemos que ese precio se mantenga porque puesto que el campesino, los campesinos nos dedicamos nada más a la siembra de maíz y de frijol en este caso y es todo nuestro patrimonio de todo el año, nosotros los campesinos no hacemos otra cosa más que sembrar y es el fruto del trabajo derivado de ese precio, es lo que vamos a sobrevivir todo el año próximo que viene.